Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de UPAO Noticias, los acompaña esta noche Berta Alba y vamos a comenzar con una entrevista muy importante, celebrando también el día de la enfermería en el mundo. Tenemos la grata presencia de la doctora en enfermería Betty Castro de Gómez, ella tiene muchos años de experiencia en la carrera y aparte es docente de la Escuela de Enfermería de UPAO. Muy buenas noches, doctora Betty. Muy buenas noches, bien, quiero en este día 12 de mayo saludar, saludar a todas las enfermeras del mundo, 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Esta profesión es 12 de mayo porque justamente una de nuestras pioneras, Florencia Nightingale, nació en esta fecha, 12 de mayo y en todo el mundo estamos festejando el Día Internacional de la Enfermería en tributo a la contribución que hace esta profesión por la salud de la población, de todo el mundo, de toda la gente donde estamos trabajando las enfermeras. Y que surge, se configura como tal en los momentos de conflicto, asistiendo a los pacientes en momentos de guerra y demuestra también un espíritu solidario muy fuerte de parte de estos profesionales que deben de tener ellos dentro de sus valores. Es así, enfermería es una profesión de servicio, es una profesión donde somos nosotros vidas que cuidamos vidas y si nosotros cuidamos vidas tenemos que dar todo de sí para esta profesión. Ya lo decía todas nuestras pioneras, las teoristas, sobre el amor, la preocupación por el otro. El cuidado es nuestra esencia y nuestra razón de ser como profesión. Ese cuidado tiene que ser un cuidado humano. Un cuidado humano es ponerse en el lugar del otro, es saber... Trabajo en la unidad de cuidados intensivos donde tengo pacientes muy delicados. De hecho, que aparentemente pareciera que no me escuchan, pero están rodeados de máquinas, pero el cuidado que le brinda ese ser humano es único. Nosotros le hablamos y ellos escuchan. En cada actuar tiene que estar el toque humano, pensar que es un ser humano que está sufriendo. También como profesional de enfermería y como docente de la Universidad Privada Antónor Ruego en la Escuela de Enfermería, nosotros seguimos formando a seres humanos, a personas que tengan ese perfil de servicio, de querer dar al otro con mucho amor, con preocupación, como lo decía Boff en una de las teorías. Y también creo que somos seres privilegiados del cuidado. Y lo dice muy bien Patterson en una de las teorías. Muy bien, y justamente ese perfil, ¿cuál es el perfil actual? Los tiempos cambian, también las tecnologías para bien de la salud de las personas van mejorando, van cambiando. ¿Y cuál es el perfil actual para un hombre o mujer que quiera dedicarse a esta carrera de la enfermería? Bien, en nuestro medio y a nivel nacional e internacional, tenemos ya hombres, colegas, enfermeros, mujeres enfermeras. Yo creo que es el amor, es el amor por el prójimo, por querer dar lo mejor de nosotros a ellos. Lógico que no solamente amor, sino que nosotros también nos preparamos. Porque nos preparamos desde el punto de vista científico. Cada día hay nuevas patologías, cada día hay nuevos retos en la vida de los seres humanos. Y nosotros nos tenemos que preparar, porque la enfermería brinda cuidado. Brinda cuidado a ese ser humano que está sufriendo, dándole un tratamiento, dándole una palabra de aliento, haciéndolo sentir que no está solo. Y no solamente al paciente, sino también nosotros brindamos cuidado al familiar que está sufriendo también, de repente por su ser querido. Bueno, brindamos cuidado a la familia, a la familia y a todos, la comunidad. Enfermería se caracteriza por brindar cuidado al ser humano en todas las etapas de desarrollo, desde que recién nace. Y tenemos especialidades. Se especializan, claro. Especialidades en pediatría, centro quirúrgico, cuidados intensivos, también en el área de inmunizaciones. Enfermería es una carrera linda y muy amplia. Y por lo que podría apreciar también, son muy ordenadas, organizadas. Siempre que hay una enfermera, lleva un plan de trabajo perfectamente diseñado, objetivos, metas, actividades a cumplir. Siempre tienen ese perfil, siempre se ha visto y son muy científicas y muy metódicas a la hora de desarrollar su labor, algo que de verdad muchas profesiones deberíamos envidiar de ustedes. Bien. Enfermería usa el método científico y actualmente las enfermeras, nosotros usamos el método enfermero. Nosotros valoramos la situación del paciente, identificamos los datos significativos y arribamos a ciertos diagnósticos que nos permiten luego plantearnos objetivos y todos esos cuidados que brindamos al ser humano están planificados, planificados y priorizados. Y luego evaluamos para ver cómo va. En el caso de un paciente con dolor, nosotros identificamos el tipo de dolor, pero a veces más que la inyección o el medicamento, es una palabra de aliento, es una buena cama, bien tendida, que le permita tener comodidad al paciente. Así es. Y también, ¿cómo hacen ustedes para llenarse de ese ánimo, pese a la adversidad o a la enfermedad que ven a diario, para no caer en apatía, tal vez, el desánimo y mantener ese espíritu alegre que puedan también transmitir al paciente, cómo lo pueden hacer? Bien, ya les decía, nosotros somos seres humanos privilegiados del cuidado y creo que también dentro de lo que nosotros inculcamos a través de la formación de la profesión de enfermería son valores, valores que tienen que ir inmersos a la profesional de enfermería con la responsabilidad, la justicia, la honradez. ¿Por qué? Porque administrar un medicamento errado es atentar contra la vida. Nosotros tenemos que ser conscientes de las medidas de bioseguridad, del cumplimiento de todo lo que nos lleve a dar lo mejor de sí a ese otro ser humano. Pensar siempre que ese ser humano puede ser mi ser querido, puede ser mi madre. Entonces, siempre ponernos en el lugar del otro, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos permite a nosotros brindar lo mejor y dar calidad de cuidado, ¿para qué? Para que al final veamos una respuesta positiva a seres humanos que al final se sienten agradecidos de los cuidados que brindamos. Y este año, el Día Internacional de las Enfermeras 2017, tiene el lema, Enfermería, una voz para liderar, alcanzando los objetivos del desarrollo sostenible. En ese sentido, ya están asumiendo más posiciones de liderazgo, las enfermeras tal vez en el pleno gerencial. ¿Cómo están desarrollándose esa actitud? Perfecto. La enfermería, si bien es cierto, se trabaja en la parte asistencial, en las diferentes instituciones de salud, también tenemos la parte de gerencia, ¿no? La parte de gerencia. Tenemos enfermeras que ya están asumiendo retos hasta directoras de hospitales, porque tenemos las competencias, nos formamos para tal. En el punto de vista de docencia, también, y en la parte de investigación. Enfermería, seguimos investigando. Yo creo que el tener ya los grados en enfermería, de magíster, doctorado, nos permite tener ya otro espacio dentro de la sociedad. Que son los retos para todos los profesionales desde que inician. Ya no podemos quedarnos simplemente con una licenciatura, sino también ya tenemos que hacer una especialidad, porque es los retos de ya la situación en la que vivimos. Tienen que estar especialistas, maestrías, doctorados, que permiten mejorar, mejorar la calidad de trabajo que brindamos al ser humano, tanto en su fase de enfermedad, pero también nosotros promocionamos la salud, cuidamos la salud de la persona que está aparentemente sana. Prevenir las enfermedades. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es la relación con los otros profesionales de la salud que elaboran en el plano asistenciales? ¿Tiene que también mantenerse una buena comunicación también? Bien, es cierto. La enfermería tiene que intertrabajar en equipo. En la parte asistencial en equipo, donde estamos, en la comunidad, también buscar los otros sectores que nos apoyen, que nos ayuden a implementar, por decir, un centro de salud, un consultorio de crecimiento y desarrollo, que cada centro de salud tenga lo que debe tener toda la población para el bien de la salud. Finalmente, doctora, Betty, un mensaje para aquellos jóvenes, chicos y chicas que desean llevar esta carrera. ¿Qué es lo que tienen que tener un mensaje para que terminen de animarse por esta carrera y, pues, se sientan realizados también en ella? Bien, yo creo que el mensaje es seguir trabajando, seguir trabajando a los profesionales, seguir mejorando día a día, adquiriendo nuevos conocimientos, buscando los campos de la especialidad, de la maestría, doctorado, que nos va a permitir crecer dentro de la profesión, pero no olvidarse, no olvidarse de la parte humana, que eso le da un toque especial. Nosotros, las egresadas de la Escuela Profesional de Enfermería, tienen el toque ya. Hablamos del cuidado humano, el cuidado holístico, del ser humano en su totalidad, tanto en la parte física, emocional, social y espiritual, que es la clave para poder brindar un cuidado de calidad, un cuidado humano. Doctora Betty Castro de Gómez, muchas gracias por su presencia esta noche en Pago Noticias y, bueno, que siga disfrutando su día y sean muchos días más que celebre también. Ha sido muy grato y gracias también. Un saludo a todas las colegas enfermeras en todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a una pausa y regresamos con más información. ¡Gracias!